Uno de los aspectos fundamentales para la prevención de enfermedades es la relacionada con la vacunación contra enfermedades infecciosas. Desde el mismo nacimiento, el ser humano debe recibir dosis de ciertas vacunas y repetir con refuerzos de las mismas según la frecuencia específica para cada caso. Todo para crear las defensas del cuerpo ante la posibilidad de contraer enfermedades que pueden llegar a ser graves. La vacunación es para toda la familia, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores y las personas de la tercera edad. Todos tienen indicación de vacunación. Si bien todas las personas deben recibir un esquema de vacunación oportuno, los trabajadores aún más, ya que deben ser protegidos especialmente y acorde a la actividad laboral que realizan. Hay diferentes esquemas de vacunación que podemos aplicar de acuerdo a la labor que cada uno ejerce. En nuestro centro de vacunación IPS Alternativa Biológica, contamos con una sala de vacunación donde manejamos todas las vacunas y esquemas complementarios a las brindadas por el gobierno. Además, usted tendrá de primera mano asesoría y servicio con personal altamente calificado.